Muy buenos días. Es tiempo de meditar la Palabra de Dios y es un tiempo muy importante en nuestro día. El poder meditar y escuchar lo que el Evangelio nos dice en nuestro diario vivir es lo mejor que podemos hacer. Es aprender a vivir con sabiduría. Es aprender a pensar en el futuro, así como lo escuchas. El Evangelio nos hace vivir en el presente para poder cosechar en el futuro. El Evangelio siempre nos va a estar lanzando a ser conscientes de la realidad, pero también a que miremos hacia el frente. Nunca estancarnos hacia atrás. ¿Sabes? Me gusta mucho usar este ejemplo. El Evangelio es como el parabrisas del carro. Sí, el cristal grande que tenemos enfrente cuando vas manejando. ¿Sabes por qué? Porque indudablemente en ese cristal nosotros nos damos cuenta en dónde estamos, pero sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Sabes por qué el parabrisas es más grande que el retrovisor? El retrovisor es el espejo pequeño que está en medio. ¿Sabes por qué es más grande? ¿Por qué es más importante lo que está delante de nosotros que lo que estamos dejando atrás? El Evangelio es toda esa parte, una pequeña porción para mirar hacia atrás y aprender y saber de dónde venimos. Pero siempre mirando en abundancia, en plenitud, hacia el futuro, la dirección que estamos llevando. Y eso es lo que el Evangelio nos ayuda a centrarnos en el momento presente, pero no para estancarnos, sino para agarrar fuerza y dirección y saber muy bien a dónde queremos llegar. ¿A qué va todo esto? El Evangelio el día de hoy es muy importante, muy importante especialmente en estos días que estamos viviendo. Es un Evangelio que lo deberíamos de estudiar en casa, en amistades, en familia, en la escuela, en el trabajo. Es un Evangelio que deberíamos de recordar muy bien, porque a veces cuando estamos enojados, se nos olvida lo que el Evangelio nos dice. Y es precisamente en esos momentos donde más deberíamos de tenerlo en cuenta. Te lo leo. Dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo el que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, Mi Padre Celestial se los concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué digo que este texto es muy importante que lo tengamos en mente, en la memoria, que lo meditemos, que lo reflexionemos? ¿Por qué todos nosotros tarde que temprano vamos a tener que corregir a alguien? Así como también tarde que temprano nos van a tener que corregir. La corrección es una parte fundamental de la vida cristiana, y no solo de la vida cristiana, sino de toda la sociedad. Si no nos corregimos unos a otros, no vamos a poder avanzar. Y es que uno mismo muchas veces no ve los errores que uno comete. Por ejemplo, cuando te despeinas, necesitas que otro te diga, o por lo menos necesitas un espejo para verte y saber cómo peinarte. Porque tú solo no puedes, no puedes arreglarte. Necesitas el punto de vista de alguien que está fuera de ti. Como seres humanos, sí, vamos a estar cometiendo muchos errores. Pero todos nosotros queremos salir del error. Queremos crecer. Ahora, el problema de la corrección fraterna es que muchas veces no sabemos cómo hacerla. A mí, como me gustaba, por ejemplo, cuando el padre Pablo me corregía, porque siempre era una enseñanza profunda. Y él, lo digo, con mucha humildad se acercaba y me hacía preguntas. Y poco a poco, él tenía mucha paciencia. Claro, había ocasiones que me soltaba el sablazo así, esto está mal. Pero la mayoría de las veces lograba, lograba convencerme o hacerme ver el error antes de decirme qué tan malo había sido lo que había hecho. Y es precisamente eso lo que nosotros debemos de aprender. El día de hoy vivimos en una sociedad y en una cultura donde parece que es un conflicto de a ver quién tiene la razón. Y muchas veces usamos los medios de comunicación para estar señalando el error de los demás y hacerlo de manera pública. Hay ocasiones que ni siquiera la persona conoce de primera mano o ha tenido una experiencia de quién está hablando y así, así hablan. ¿Verdad? Tratan de corregirlo y muchas veces no, pienso yo, no para ayudar a la persona, sino como para darse publicidad a ellos mismos y decir, mira, yo sí sé, mira, él está mal, yo puedo corregir al otro porque yo sí sé. Y esa no es la actitud. Por eso Jesús nos da como tres momentos para poder corregir a alguien. Pero lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es, a ejemplo de Jesús, y que esto está en todo el Evangelio, es cuál es la intención que tenemos al corregir a alguien. El mostrar que yo tengo la razón, eso no es cristiano. El demostrar que yo estuve bien, que yo estoy correcto, que yo sí sé y que el otro no, eso no es ser cristiano. El mostrar que la otra persona vive muy mal, está equivocada, es un error, es un ateo, es un pagano, es una apóstata, es alguien que niega de la fe, eso tampoco es cristiano. Lo que nos debe de mover a nosotros a corregir a alguien es la salvación, es buscar el bienestar de la persona. Y para buscar el bienestar de la persona, lo primero que debemos nosotros de hacer es tratar de ponernos en los zapatos del otro. Mira que Jesús, Dios mismo, al venir a corregirnos, lo primero que hizo fue ponerse en nuestros zapatos, hacerse humano y sufrir por nosotros. El buen pastor cuando va por la oveja perdida, lo primero que hace es andar el camino que la oveja tomó, la oveja errante, llegar hasta donde está. Si la oveja entró por maleza, el buen pastor va a entrar por maleza. En cambio, cuando agarramos una actitud muy catedráticos de señalar el error acá desde muy lejos, pues aquel fulano de tal está equivocado porque dijo esto, esto y esto está mal. Eso no es ponerte en el lugar del hermano, eso no es buscar la salvación, la corrección del hermano, eso es exhibirlo. Yo, a los padres de familia, cuando se me acercan y me preguntan cómo educar a sus hijos, que si deben de castigarlos o no, yo siempre les digo, o sea, el castigo va en la dirección de qué? De dañar a la persona o de ayudarle a ver más allá del error? Porque si el castigo está para hacer sentir mal a la persona, jamás va a aprender la lección, se va a llenar de coraje. Y muchas veces en los grandes conflictos que ha habido con muchas iglesias, es precisamente eso que se trata de pelear para ver quién tiene la razón, en lugar de en realidad amar al hermano, llevar, acompañar al hermano. Eso no significa que te calles, eso no significa que seas débil, no, significa vivir el evangelio. Por eso Jesús nos da estos pasos y mira que la corrección de la que se está hablando aquí está claro que va en contra de la vida y del evangelio. Primero a solas con el hermano, si no te escucha y sigue en el error, lleva a otras personas para que el testimonio ayude al hermano. Cosa muy diferente, a veces nosotros pensamos para que testifique que yo le dije, no, para que juntos podamos hacerle ver al hermano. A lo mejor yo no tengo la fluidez de palabras, bueno, pues traeré a otros dos hermanos que me ayuden a decirle, que me ayuden a explicarle. Y si tampoco, pues entonces a la comunidad, porque lo que buscamos es que el hermano pueda ver el otro punto de vista, pueda ver en qué está el error. Pero jamás es para exhibirlo, jamás es para humillarlo, hacerlo sentir mal, mucho menos para mostrar que yo sí sé y el otro no. Esa actitud no es del evangelio. Por eso a los papás de familia, cuando me preguntan sobre corregir a los hijos, yo les digo, ¿cuál es tu primer motivación? Te quebró una vajilla, le vas a dar un castigo, ¿para qué? ¿Para que no te la vuelva a quebrar? Eso no tiene sentido. Más bien sería enseñarle y mostrarle, el que sea responsable, el que tenga cuidado, el ayudarle. A ver, a veces nos enojamos más porque quebró un vaso que porque dijo una mentira. ¿Y qué es más grave? ¿Qué es en donde nosotros deberíamos de ponerle más empeño en la corrección? Es algo que muchas veces hoy en los sistemas penitenciarios que tenemos, se duda si en realidad estén ayudando a la persona ahí. La idea era como meterlos en una especie de retiro, de reflexión, de concientización del que lo que hicieron estuvo mal. Pero muchas veces parece que al salir de la prisión salen peor. A veces así sucede. Cuando nosotros queremos corregir a alguien, si no sabemos cómo hacerlo, los frutos van a ser peores. Por eso siempre se debe de hacer con amor. Y cuando Jesús dice, cuando dos o más se reúnen en mi nombre y le piden algo al Padre, en el contexto de la corrección fraterna, es orar. Es orar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar, a buscar la voluntad de Dios, que Dios venga entre nosotros. En el matrimonio, cuando pelea el esposo y la mujer, ¿de qué se trata? ¿De ver quién tiene la razón? ¿De ver quién estuvo mal? Eso no es ser cristiano. Más bien sería ver cómo juntos seguir avanzando, cómo juntos seguir caminando. Por eso en la corrección, lo más importante es el hermano. No yo que corrige, ni siquiera la forma en cómo voy a corregir, ni siquiera el castigo, no. Todo va a estar en torno a ayudar al hermano. No, si yo no le voy a ayudar al hermano, me quedo callado. Si el castigo que voy a usar no va a ayudar al hermano, no lo uses. Si las palabras, el discurso, los medios de comunicación que vas a usar son para ofender, discriminar, exhibir al hermano, no los uses. No, aquí se trata de ayudar al hermano. Y aquí se busca mucho la unidad. Por eso Jesús pone el énfasis al final en la unidad y en la presencia de la comunidad. Es importante que nosotros este texto lo podamos tener en cuenta. Porque muchas veces cuando nos enojamos, nos sobran palabras hirientes. O nos sobran argumentos que a veces es más para demostrar que yo tengo la razón. En lugar de para ayudarle al hermano a ver la luz. Es importante que nosotros hagamos un alto. Respiremos profundo antes de querer exhibir a alguien, de querer corregir a alguien, de querer castigar a alguien. No, se trata de ayudar al hermano. Y para eso debemos de aprender a ponernos en sus zapatos. Y entender primero el por qué. Por qué llegó a esa conclusión. Qué tan herido estuvo el hermano para llegar a tomar esa decisión. Ninguna persona en su sano juicio va a hacer cosas contrarias a la razón. Si está cegado en ese momento es porque ha de tener una herida muy fuerte. Y nadie, ningún doctor va a recetar un medicamento sin antes examinar a la persona. No des un discurso sin antes escuchar a la persona. Y si no eres capaz de escuchar a la persona, de hacerle preguntas, de poder entender lo que la persona está pasando. No digas nada. Es mejor quedarnos callados. Porque entonces no solamente el hermano cometió un error, sino que también nosotros cometemos otro error al tratar de corregir de una manera falta de caridad. Y si Dios no está presente, entonces ten la seguridad que no va a haber ningún fruto bueno. Es grande la tarea. Pero es importante que nosotros podamos meditar muy bien. En que lo más importante es que juntos podamos llegar al reino de los cielos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios de la fraternidad, el Dios que es misericordioso, el Dios que nos enseña cómo amarnos y corregirnos. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en un campo de guerra, donde la guerra estaba en lo más álgido, en lo más peligroso, se regresa el batallón y cuando llegan, un soldado se da cuenta que su amigo no había regresado de la batalla. Y va y le dice al general, general, mi compañero, mi amigo no ha regresado. Y el general le dice, olvídelo, seguramente ya murió y no voy a perder a ningún otro soldado, quédese aquí. Pues aquel soldado se regresó al campo de batalla por su amigo. Pocas horas después regresa cargando el cadáver de su amigo y él había sido mortalmente herido. Cuando llega ahí, a donde estaban todos los demás soldados, el general lo ve, se molesta mucho y le dice, ahora he perdido dos soldados. Le dije que no valía la pena ir al campo de batalla. Y aquel soldado, herido de muerte, sangrando, le dice, no, mi general, sí valió la pena. Porque cuando lo vi, él todavía estaba con vida y me dijo, Kevin, yo sabía que ibas a regresar por mí. Así es como debemos de corregir. Dejar que también las balas, dejar que también las situaciones nos lastimen, nos hieran, para saber llegar al punto en donde podamos entender el sufrimiento del hermano y saber que vale la pena sufrir con él si puedo salvarlo. Pero si no eres capaz de entrar al campo de batalla, no vas a ser capaz ni de salvarlo y mucho menos de corregirlo. Solamente cuando seamos capaces de caminar el camino de la oveja descarriada y sufrir y pasar por lo mismo que la oveja pasó, es que hasta entonces podremos llamarnos buenos pastores como el único que fue capaz de ir a la cruz por ti y por mí. Sigamos su ejemplo. Que desde la barra nadie va a ver el toro como el que está ahí. Aprendamos lo que significa amor y misericordia. Que tengas un excelente día.